El bicho ataque se ríe ¿Qué es esto? ¿Por qué trajiste a que entrase y de vuelta? Le llevó cuatro años volver a comer por su cuenta ¡Es un espécimen valioso! Es demasiado peligroso Deténgase doctor, es uno de los siete demonios del océano Los beneficios potenciales lo convierten en un riesgo Que vale la pena tomar La humanidad no tiene mucho tiempo Y Lita vino aquí justo cuando la necesitábamos Estamos aquí para convertir a Lita en humana No para ayudar a sus monstruosos experimentos ¿Volver a ser humana? ¿Puedes decir que no es humana solo porque se ve un poco asustada? ¿Cómo defines lo que es humano y lo que no lo es? No, para, ¿qué está hablando? Ojo que nos está metiendo preguntas ahí Vamos a filosofar un poco, a ver Si no nos ajustamos al nuevo planeta oceánico Lo único que le espera a la humanidad Es la extinción Al igual que los dinosaurios de antaño La humanidad necesita evolucionar ¡Pum! Retrocede ¡Gana! Necesitamos matar a Kentrassi No podemos dejarlo vivir Zip ¡Oh, no! ¿Ah? ¡Ah, la puta madre! Ya... No, amigo ¡No se muevan! ¡Ojo que se encuentra con el otro! ¡Suelte sus armas! ¿Cómo supieron que estábamos aquí? ¡No! ¿Qué mierda le hizo? ¡Esta es mi misión! ¡Bota! ¡Ay, la puta madre! ¡Bota! ¿Qué estás? ¡Buen trabajo! ¡Doctor Foyt! ¿Este es otro? ¡Y mucho tiempo sin verte, Kana! Capitán de la Unión Busan Van Bike ¿Capitán? ¿Capitán? ¿Por qué no bajas esas espadas? Estoy aquí para hablar ¿Hablar? He escuchado todo lo que querías decir ¡Ah, no! ¡P puta madre! Había un micro Había un micrófono acá ¡Déjate joder! ¿Quieres tratar a esa niña? ¡Podemos hacerlo por ti! No, Kana, por favor Siempre y cuando Cooperes con nosotros Esa cara me dice que no Hay algo bueno en esto El diálogo Es la mejor manera de resolver este tipo de conflictos ¿No crees? Te escucharemos Ok Escalten A nuestros invitados dentro ¡Sí, señor! Kana, por favor Es una nave impresionante, ¿no? Nos ha protegido De ser sumergidos Durante más de un siglo Por incluso Un barco de acero como este Puede hundirse en un instante Si el sistema se derrumba Mira ¿Qué significa esta M? El espíritu de Theon Ma Está regresando entre las cubiertas inferiores Esa M significa Theon Ma Eso me está diciendo Ha habido Tres disturbios Solo esta semana No son alborotadores Solo son gente que quiere agua para beber No se puede evitar La segregación Los recursos del barco No pueden ser compartidos entre todos por igual No te ayudaré a reprimir a la gente No Haz lo tuyo Vuelve como arponera Y sé una heroína matando a los monstruos marinos Y salvando a la gente Que sin cara no hacen ni una verga ¿Qué es lo que quieres decir? No podemos darles recursos Pero podemos darles esperanza Ya que la esperanza No tiene precio ¿Quieres usar a Kana como imagen? ¿Eh? Eres perfecta Eres una refugiada Y creciste de convertirte En un miembro destacado de los arponeros Eres el modelo perfecto Para mostrar a las cubiertas inferiores La esperanza Que reemplazará Su insatisfacción Me niego Ok, quiero usarla como imagen Dijiste que querías curar a esa niña Lita, ¿correcto? Hemos estado invirtiendo Una gran cantidad de dinero En la investigación de la enfermedad de los peces del Dr. Foyt Ok Si alguien puede curar a Lita Es el Dr. Foyt No sé si la vaya a curar, ¿ah? Está re loco el pibe este Es por eso que volviste aquí, ¿cierto? Le proporcionaremos Todo lo que el barco tiene Ya sea dinero o información Para curar a Lita Ahora elige Kana Si tomarás mi mano O no ¿Dónde mierda es esto? ¿What? Un cuarto Todo hermoso Todo hermoso Uy, está mamadísimo, amigo ¿Qué ha pasado? Buenos días, señor ¿Dónde estoy? En la cubierta más alta de este barco Cubierta más alta Bienvenido a casa Joven maestro, bota ¿En casa? ¿Esto es un hogar? ¿Ah? ¡Bota! Opa, están ahí Vale, vale Noa, Link Wow, te ves bien, bota Lita ¿Dónde está Lita? ¡Es la hora, señorita! ¿Opa? ¡Ojo! ¿Tiene 10? No me importa Me la fue una mentira Vale ¡Bota! ¡Tan bonita! Wow Lita Ah, señorita Lita Es como si estuviera viendo A la señorita Risa De nuevo en carne y hueso ¿Te refieres a mamá? Estoy tan contento De haber podido servir Al joven maestro Y a ti otra vez Soy el mayordomo De esta casa Por favor Llámame mayordomo Maestro bota Y señorita Lita Ambos son descendientes De la vigésima Séptima generación Del renombrado Clan Su Wong Na El clan Su Wong Na Dirigió un enorme Conglomerado de alimentos Antes de la sumersión Y es una de las 10 Grandes familias De la unión Busan Mierda Su mamá era millonaria Es responsable De las instalaciones De producción De alimentos En este barco ¿Qué? ¿Por qué te escondes Cuando eras tan rico? No sabía Si tan solo La señorita Risa No se enamorara De ese matón De Teon Ma No Hay mucho De que hablar Pero ya que la comida Se enfriará ¿Por qué no comen Primero? ¡Oh! ¡Oh! Nunca había visto Carne como esta Antes Es un tipo De carne Llamada Hangu ¡Maldición! Esto es el cielo Es toda la comida Que nunca he visto Antes ¡Delicioso! Esa se llama Yat Yat Chae ¿Qué es esto? Eso sí sé cómo es Esto es una manzana Lo demás no sabía Ni qué mierda Estaban comiendo Pero es una manzana Es una fruta Conocida como manzana Hay 10 manzanos En unión Busan 10 Las 10 familias Que hicieron esta nave Plantaron Cada una Estos árboles Como símbolo Manzana Es bonita Y huele bien Todos estos Eran tuyos Por derecho Estoy tan contento De poder finalmente Servirles a los dos Uy Ya creo que a él no le gusta Hay incontables botellas De whisky en la pared El grifo tiene agua caliente Ilimitada Si no le gusta Claro Claro pues En fila La ley es absoluta Las clases bajas Están siendo golpeadas Por una sola botella De agua Mientras las clases altas Usan esta preciosa agua Para bañarse Todas las clases altas Vivían así Siempre lo han hecho Esto es todo suyo Solo porque eran ricos Hace cien años ¿Ah? Kana ¿Dónde está Kana? ¿Verdad? ¿Dónde está la mina? ¿Jóven maestro? No puede ser ¿Le ha pasado algo? ¿Dónde está? Kana ¿Opa? ¡No! 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 ¡Opa! ¡No! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¡Ahora matalo! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Teon! ¡Ay! ¡Lo mira Teon! ¡No! ¡Lo mira Teon! ¡Má! Es que son idénticos ¿Por qué sigues vivo? ¿Cómo es que estás? ¿Ah? ¡Opa! ¡Eres pota! ¡Amigo! ¡Qué miedo! ¿La música dónde está? ¡Ahora! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿A quién crees que estás tocando? Te arrepentirás Si me tratas como el mismo chico Y hace cuatro años ¡Ahora! No me había dado cuenta antes Pero siempre fue así de pequeño ¡No! ¡Qué rico! Era alguien Que amenazaba a un niño De trece y nueve años Y trató de tirar a alguien Por la borda Por unas pocas monedas Me pregunto ¿Cuántas cosas malvadas? Esta persona lo hizo Durante su estancia en esta nave ¿Debería matarlo? Matarlo ahora mismo ¡Sí! ¡Sí! ¡Suficiente! El capitán ha dado A la señorita Risená Y Theonma Un perdón completo Ahora ambos Maestro Bota Y señorita Lita Son los herederos legales Del clan Na Estás amenazando A una de las grandes familias De Union Busan ¿Qué? ¿Estás seguro De que puedes manejar Las consecuencias? Ah señor mayordomo ¿Sabes dónde está Kana? ¡A matarlo hijo de puta! Lo tienes ahí ¿Lo que te hizo hueón? ¿Por qué se olvidan Tan rápido las cosas? ¡Kana también ha vuelto! ¡Me cagaste! ¡Ojo Kana! Vale Sigue peleando ¿No? ¡Kana se ha vuelto Aún más fuerte! ¡Esa es nuestra líder! ¡Wow! ¡Kana! 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 ¿Conseguiste todo eso? ¡Oh! Pero se siente Como si nos estuviera mirando Acepto ¿No? ¡Tienen tele! ¡Kana! ¡Kana ha vuelto! Aparentemente Kana Era una refugiada Como nosotros ¿En serio? Increíble Así que incluso Un refugiado Puede convertirse En un líder De los arponeros No hay nada Que podamos hacer Siempre y cuando Hagamos lo mejor Que podamos como Kana Tal vez yo también Debería solicitar Ser arponero ¡Kana! Así que ¿Me engañaste? ¡Es eso! ¿Qué dice acá? Contratamos arponeros De una refugiada A una arponera ¡Ay amigo! No puede ser Este es más que obvio Conviértete en un guardián De la gran unión Busan Ok Lo usan con mi imagen ¿No? Vale Solo espera ¿Creen que pueden vivir aquí? Como si nada hubiera pasado Amigo Eso deberían pensar ellos ¿Por qué no piensan ellos? Este hijo de puta Les cago la vida ¿Creen que pueden vivir aquí? Como si nada hubiera pasado ¡Kana! ¡Kana! Está enojada Kana ¡Kana weón! Trata de mantener el ritmo El doctor te está esperando Bien Voy ya Es hora de tu aguja Alita Tengo que encontrarme Con el doctor pervertido Otra vez No ¿Cómo que pervertido? Hijo de puta ¿Qué haces Alita? Solo serán Cinco disparos Esta vez No quiero ir ¿Ah? Ahm Eso es Muy bien Aquí es donde Se quedarán Ah ok Su primera casa ¿No? Es donde Bote y yo Nos quedamos por primera vez Me pregunto si se ve igual ¿Opa? Está abierto Uf Nostalgia Vaya No ha cambiado nada Estoy triste Desperdiciaste nuestro dinero En unas extrañas semillas Bebe plantas ¡Ojo! ¡Creció! Wow Incluso la maceta de flores Sigue aquí ¿Quién eres tú? No Para Ah lo siento Pensé que estaba abandonado Esta es mi casa Ah Eres ¿Ah? En ese Ah Él es el pibe que salió ¿No? El bota 2.0 No cree que nos volveríamos a ver Encantado de conocerte Soy Gun King ¿Eres tú la que solía vivir aquí? Eh Hace cuatro años Mi hermano y yo fuimos los que estábamos cultivando esta planta ¿En serio? Creció tan bien aunque solo le di agua Mi hermano dijo que simbolizaban la esperanza No pensé que llegaría a ser tan bonita Vaya Que bonito La esperanza ¿Eh? Mi esperanza es convertirme en un arponero ¿Un arponero? ¿Como Kana? Bueno Kana también es genial Pero Quiero ser un arponero como Teon Ma Opa ¿Ah? ¿Teon Ma? Teon Ma es diferente Dicen que no espiaba a la gente Ni les hacía daño Y que era un verdadero arponero que protegía a la gente Hmm Así que papá se ha convertido en una esperanza de otra persona Me pregunto si puedo ser así No ¿Está convirtiendo? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien Tengo que irme ahora No, no lo puede controlar ¿No? ¡Lita! ¡No! La mutación No se ha detenido después de todo Todavía está en marcha No quiero vivir como un monstruo Uy amigo Llegas tarde Lita Doctor Quiero seguir siendo humana No quiero ser un monstruo No conseguimos mucho Pero hemos conseguido extraer Los mutágenos de Kentrasi No puedo prometer nada Pero tenemos una oportunidad decente Ayúdame con mi investigación Tu valor es inimaginable Eres la esperanza de la humanidad ¿Esperanza? Ahora se va a creer Lo que está diciendo el doctor La verdad no sé que está haciendo el doctor ¿Ah? Pero yo no creo que la quiera curar Ni en pedo Ya lo escuchamos El pibe quiere que evolucionemos No sé qué cosa quiere que hagamos ¿Yo? ¿Eso significa que Puedo ayudar a otras personas también? Yo podría ser La cerveza para salvar a la gente De la enfermedad de los peces Cerveza Quiero quedarme con Bota Y Kana No quiero dejarlos No, ¿qué carajos? ¿What the fuck? ¡Me está viendo! ¿A dónde vamos? Mira, ya soy su amigo ¿Ya? Algún lugar secreto Eres la primera persona Que llevo aquí ¿Algún lugar secreto? Ten cuidado No resbalar Voy acá Nah, estos dos ¿Opa, Alita? ¿Se enamoró? Mira Una parejita Ojo Ah, ojo Mira, la tubería Está cayendo agua ¿Eso es bebible? Ah Es una de las tuberías De agua Que lleva hasta la cubierta superior Voy a darle esto Al señor King Y a su esposa Que acaba de tener un hijo ¡Qué grande! Ah Gun es un tipo muy agradable Nah Lita, pará Mira, ya le mete el dedo No, amigo Le gustó el pie Lita Vanzó más rápido Que su hermano Es tan bonito Lo es, ¿verdad? ¡Opa! ¡Qué lindo! Algo malo va a terminar acá Igual También era así su mamá No sé Se las come No, pará Déjelo, sepas Un amor de niño Es hermoso No le hagan nada Opa, le dio No puedo agradecerte Lo suficiente, Kun No lo menciones Mejor que crezcas Fuerte y saludable, amigo Ja, 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 ja Ah, qué lindo Nah, el pibe es una Nah, el pibe es un dios Mira, le da agua a todo el mundo Nah, listo Partidazo Partidazo Lita tiene buen gusto Me gusta Esperanza Es una palabra tan poderosa Quiero convertirme en un arponero Que esparce esperanza a los demás Esta debe ser la esperanza que él esparce Te convertirás en un gran arponero Sé que lo harás Puedes apostar que lo haré Yo también quiero mostrarte algo Se quita la blusa Nah, mentira ¿Qué es? Se llama manzana Dale un mordisco Opa ¿Mmm? ¡Wow! ¡Es tan deliciosa! Lo es, ¿verdad? Tenemos muchos más de estos en mi casa Vamos a repartirlos a los demás ¿De verdad? A los otros les encantaría Ya me voy Espera aquí No, 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 no Sola ¿Opa? ¡Ah, es tan linda! ¡No! ¡También te enamoréa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Quieres decir eso de nuevo, señor Bocasas? ¡Los impuestos son demasiados, señor! ¿Todavía estás contestando, verdad? La unión Busan ¡Es justa para todos! ¡Ay, niño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Él es el que dibuja la M! Me convertiré ¡En un arponero como Teonma! ¡Nunca como esos falsos arponeros! ¡Ay, Dios mío! Acá lo van a sacar Nada, amigo ¡Hilita se fue! ¡No, acá! ¡Oh! ¡No, no! Ya fue a la mierda Ya fue ¡Dejen a la gente en paz! ¿Ah? ¡Pfff! No sé ¿Uy, esto? Ha habido un aumento Del 40% En los solicitantes arponeros Desde que Kana regresó Y una disminución del 30% De los disturbios Funcionó ¡Bien! ¡Quiero que se duplique El tiempo de emisión de Kana! ¿Qué de los fondos de reparación Para todo lo que los alborotadores Han dañado Subamos los impuestos Suena razonable Estoy de acuerdo Yo también Estoy de acuerdo No, amigo ¿Cómo funciona Latinoamérica? Mi like Literalmente Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Qué mierda le pasa? ¿Hay una silla ahí sola? He oído Que hay un sucesor De la familia Ana En la nave ¡Bota! ¡Opa! ¿Bota, ma? ¿Era él? No lo veo aquí El moncoso Tiene suerte De que se le pase Por la fortuna De la familia Ana Pero Sigue siendo Solo otro pequeño moncoso De todas formas Es el accionista más bajo Continuemos esta reunión Sin él ¡Bota! ¡Bota está ahí! ¿Están hablando? ¿Todas estas personas Son aspirantes Arponeros? ¡Hay tantos de ellos! ¡Mira! ¡Es Kana! ¡Kana! ¡Kana! ¿Eh? ¿Opa? ¿Opa? ¿Está enojado? ¿Bota? ¿Quieres ser arponero? ¿Opa? Sí Bota No puedo permitirlo Incluso si lo haces Todavía podemos hacer Que Lita sea Tratada con toda la ayuda Que necesitamos Y vivir una vida abundante En Unión Busan ¿Estaremos a salvo? ¿Eh? ¡Kentrasi! ¡Está en esta nave! ¡Ninguno de nosotros Está a salvo Mientras siga vivo! ¡Uf! ¡Es hora de que me devuelvas La espada de papá! ¡Kentrasi! ¡Está encerrado! En un tanque de agua De acero De más de 60 centímetros De espesor No puedes entrar Ni salir Ah, está hablando La mina Bueno, ya ¡No lo subestimes! Papá tuvo que sacrificarse Para matar Ese maldito monstruo Pero el hecho De que el Dr. Foy Lo haya revivido Demuestra que Él tampoco está acuerdo ¿Te preocupas demasiado? ¡No, pendeja! Lo hice en serio Vi lo que es capaz Con mis propios ojos Hace cuatro años Momificó A un sinnúmero de familias En la isla De los escombros Y me jugó Trucos mentales Sí ¿Qué entra así? No se parece en nada A otros monstruos marinos Está sonriendo acá Y le puso al padre Era un hijo de puta Es verdad Es un demonio Juega con la mente humana Y el Dr. Foy Es un científico loco Que lo revivió ¿Ah? No está atrapado Ahí dentro Está esperando Su oportunidad ¿Qué? Doctor Dejémoslo por hoy Vete, ¿no? Chao Pasando toda la noche Otra vez Vaya dedicación Que tiene ¡Pum! No ¿What? ¿Qué? ¿El doctor ya está muerto Entonces? Es que entrás ¿Qué mierda Con este bicho De mierda Es inteligente Weón Bueno, sabemos Que son inteligentes Pero Estás en la compu ¿Vas a casa ahora? ¿Doctor? ¿Este es el doctor? No estaba dentro Del laboratorio Hace un momento ¿Qué? Está vivo ¿Qué está pasando? ¡Al laboratorio! ¡Ahora! ¿Eh? ¿Qué está ¿Qué ha pasado aquí? ¡Doctor! ¡Allí! No, vete ya Está saliendo ¿Eh? No, amigo Lo vi No, what the fuck Lo vi Apaga toda la energía De acuerdo ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡King! ¡No! Mi precioso ¡Mi precioso ¡Experimento! Uy, cagaste No, la espalda ¡No! ¡El tanque de presión! ¡No! ¡El tanque de presión! ¡No, la espalda Salió ¡Uf! ¡Qué buen plano! ¡La puta madre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Lo está mirando! ¡Oh! ¡FENOMENAL! ¡No! ¡Y se excitó! ¡Se excitó! ¡Estás a punto de morir! ¡FENOMENAL! ¡Uy! ¡Ahora las manzanas, Lita! ¡El agua es un derecho humano! ¡El agua es un derecho humano! ¡El agua es un derecho humano! ¿A dónde fue Goon? ¡Uy! ¡Ya vio la sangre! ¡Sangre! ¿Ah? ¡Esa es la sangre de Goon! ¿Cómo sabe? ¡El agua es un derecho humano! ¡Ah! ¿Verdad que ella es un bitch? No, tiene los poderes de los peces, ¿no? ¿Puede saber la sangre de quién es, no? Goon, ¿está bien? ¡Ay! ¡Goon! ¡F! Uy, sus ojos ¿Conoces a este niño? ¡Fue contra los arponeros! ¡Para protegerme! ¡Pero golpearon al pobre chico! ¡Hasta la muerte! ¡Ay, mierda! Goon Se le murió el pibe que le gustaba ¡Déjate! ¡Wow, qué bien! Esperanza, ¿eh? Mi esperanza es convertirme en arponero ¡Teon Ma es diferente! Dicen que no acosaba a la gente Ni los lastimaba Y que era un verdadero arponero Que protegía a la gente Quiero ser arponero como Teon Ma No era más que alguien muy bueno ¿Qué hizo para recibir esto? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Las personas se matan entre sí ¡Es un monstruo marino! ¡Dispáralo rápido! ¡Monstruo! ¿Monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¡Uf! ¿Quién? ¿Quién es el verdadero monstruo? ¡No, para! ¡Uf! ¡No! ¡Google! ¡A la mierda, amigo! ¿El Rage? ¿El Rage? ¡Wiu, wiu! ¿Ah? ¡Emergencia! 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 ¿Ah? ¡Todos los serponeros! ¡A sus puestos de combate! ¡Ay, la mierda! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Viene del laboratorio! ¿Es una explosión? ¿Eh? ¡Bum, bum! ¿Hm? ¿Opa? ¿Quién estoy? ¿Ah? ¿Ah? ¡Uf! ¡Ah, la mierda! Muy grotesco el dibujo, me encanta. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pff! ¡No! ¡Pff! ¡Pff! ¡Chau! ¡Muam! ¡Rum, rum! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡La puerta está a punto de cerrarse! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Deprisa! ¡Pff! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos a reportar esto a las autoridades! ¡Y debemos llamar a los arponeros para pedir refuerzos! ¡Bien! ¡Pero no somos también arponeros! ¡Espera! ¿Ah? ¡Ah! Distrito residencial, B12 ¡A la mierda! ¡Hay un montón de gente acá! ¡Mierda! ¡Es un distrito residencial! ¡Estamos jodidos! ¡Y esa cosa sale de ahí! ¡Ah! ¡Alguien apague a esa maldita sirena! ¡No! ¡Está cagando! ¡Y va a morir cagando! Bueno No murió tan mal, ¿no? Yo que sí Bueno Va a morir cagando el pibe, amigo ¿Es otro disturbio? No lo parece ¿Qué diablos está pasando? Mamá ¿Qué es ese sonido? No lo sé Vuelve adentro Y estudia, cariño El diablo No estaba confinado en el tanque Sino que ha estado observando La jerarquía Y como la gente Abría las puertas ¡Qué mierda! ¿Este bicho qué mierda es? ¡Cien mil de IQ, weón! ¡Diez mil de IQ! Tiene el bicho este de mierda ¿Qué es eso? ¡Un monstruo! ¡Es un monstruo marino! ¡Ay! ¡Su cara de mierda! ¡La volvemos a ver, weón! ¡No! ¡Están comiendo pescado! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Cállense la maldita boca! ¡Y es suficiente con sus estúpidos disturbios! ¡Como si fuera a cambiar una mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Sálvenme! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Ojo! ¡Brun! ¡Ojo, Brun! ¡Muy facheros estos de los guantes! ¡Brun! ¡Brun! ¡Es Brun! ¡Está aquí! ¡Brun! ¡Estamos a salvo ahora! ¡Brun! ¡Brun! ¡Miren! ¡Los arponedos están aquí! ¡Brun! ¿Van a poder? ¡No creo! ¡Brun! ¡Arponero dos estrellas! ¡Chang Do Li! ¡Arponero de una estrella! ¡Leo! ¡Arponero tres estrellas! ¡Brun! ¡Es igual que Kana! ¡Uy! ¡Pero se necesitaron seis estrellas! ¡Como ni siquiera el padre con seis estrellas pudo pelear contra esta mierda! Durante cuatro años hemos mantenido a un Neon Busan a salvo sin Kana ¡Conocerá la nueva líder de los arponedos a partir de hoy! ¡Kana! 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 Pero esperan que dejemos que Kana se haga cargo en el momento en que regrese ¡Celoso de Kana! ¡No me digas que no lo viste venir! ¡Siempre serás el segundo! ¡Mientras Kana esté se... ¡No vas a confiar en él! ¡Dale, Brun Gil! ¡No! ¡Qué es idiota! ¡Cállate! ¡Te demostraré que te equivocas! ¡Kentrasi! ¡Te mataré! ¡Y me convertiré en un cazador de leviatanes! ¡No! ¡No! ¡Ya lo mataron! ¡Me pasó por pendejo! ¡Amigo, lo mató! ¡Ya está! ¡Mató a Brun! ¿Cómo puede algo tan grande moverse tan rápido? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Si los arponeros caen! ¡Unión Busan! ¡Ay, cagaron! No tendrá oportunidad de detener a Kentrasi ¿Por qué Kentrasi? ¿Por qué este lugar se convirtió en un terreno de caza lleno de presas? ¡Cubierta superior de Unión Busan! ¡Kentrasi escapado del laboratorio! ¡Dios atacando al distrito residencial B-12! ¡El doctor Foy finalmente se ha ido! ¡Cierra todas las puertas que conduce a la cubierta superior! ¿Perdón? ¡Quiero todo resuelto! ¡Ahí abajo! ¡Viejo hijo de puta! ¿Quiere que mueran todos los pobres? ¡Nah, hijo de puta! ¿Me he explicado bien? ¡Por supuesto! ¡Ah, no! ¡Es un viejo hijo de puta! ¡Drip! ¡Drip! ¡Abre la puerta! ¡Déjenos pasar! ¡Atrás! ¡Los de la cubierta inferior! ¡No tienen permitido el acceso! ¡Pero son retrasados! ¡Puta madre! ¡Por favor! ¡Hay un monstruo marino ahí abajo! ¡Dispararemos! ¡Si no, se retiran! ¡Abran la puerta! ¡Déjenos pasar! ¡Vienes aquí! ¡No! ¡Amigo! ¿Su cara de excitado del bicho este de mierda? ¡No! 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 ¡Puta! ¡Qué mierda! ¡Nah! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Todavía estamos vivos? ¿Cana? ¿No es Kana? ¿Quién es ese? ¡Uh! Lo van a confundir con Theon, ¿no? ¡Oh, mí es Bota! ¡La vieja está acá! ¿Bota? ¡Es el hijo de Theon Ma! ¡Se ha convertido en todo un hombre! ¿Theon Ma? ¿Ese Theon Ma? Ahora que lo mencionas ¿Se parece a él? ¿Es el hijo del legendario Theon Ma? ¡Ayúdanos, Bota! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bota! ¡Mátese maldito monstruo! ¡Hijo de Theon Ma! ¡Bota, Ma! ¡Mátalo! ¡Bota! ¡Bota! ¡Qué mierda mío! ¡Parece como si estuviera peleando en una especie de torneo! Ken Trassi Han pasado cuatro años Papá Podría haber muerto ese día Pero nunca he dejado de pensar en él Ni siquiera por un segundo Hermoso El cuerpo de papá Está cubierto de cicatrices Cicatrices Que mostraban el infierno Que había pasado Para mantener a su familia a salvo Su amor estaba profundamente grabado En su cuerpo junto con ellos ¡Uf! ¡Barras! Eso es lo que significa Ser inolvidable Como las nobles cicatrices De su cuerpo Que nunca se desvanecieron Eso es Lo que su existencia significa Para todos en esta nave Por eso No tienes derecho A burlarte de él Claro El de Hacer una imagen de él ¿No? Mi padre Sacrificó su vida Para matarte Por eso No deberías vivir Hoy es el día En que mueres Para siempre ¡Bota! ¡Bota! Dale Dale Tú puedes ¿Qué? Opa Ya eran todos Ya en todos Cuenta abajo, bota Ay, pero igual me hubiera gustado que peleé solo bota Quería ver cuánto dura, ¿no? Tipo, vamos a ver si puede ganar, ¿no? Me hubiera gustado ver eso Pero vale, vale, entiendo Comenzaremos la cacería ¡Fuego! ¡Tifo! ¡Tifo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡O! ¡Puf! ¡Tifo! ¡Tifo! Retrocedan Ojo, ¿la agarraron? ¡Opa! ¡Ahora! ¿Qué? ¡No! ¡Le van a meter un camión! ¡Uy, amigos! ¡Lo tienen hecho mierda! ¡Lindo! ¡Ay, no! ¡Le agarró! ¡No! ¡No! ¡Lo va a tirar! ¡No! ¡No! ¡Ay, cagaron! ¡Ya! ¡Mis piernas! ¿Cómo se supone que vamos a vencer a ese monstruo? ¡Sigue disparando! ¿Quién es este? ¡No estaremos muertos! ¡En el momento en que dejemos de atacar! ¡Ok! ¡Está tirando el carro! ¿Quién es este acá, el que tiene casco? ¡No sé hasta ahorita quién es! ¡Opa! ¡El dúo! ¡El dúo! ¡No! ¡Uy, me encanta el detalle de sus ojos, güeyón! ¡El dúo Blay Blay, amigo! ¡Sí! ¡Opa! ¡Están haciendo sushi, amigo! ¡No! ¡Salió volando! A la mierda Que grande Lindo Me encanta Uy, está re enojada Kana Ella no es humana, increíble Ganamos Estamos a salvo Acá con esto Kana Mata al monstruo Dale Kana, Kana por favor ¿Qué te pone sentimental ahorita? Mátalo ¿Por qué? Tenemos que ser comidos por ustedes Monstruos Los humanos No son comida Si nos desafías a una pelea Una pelea es lo que obtendrás Métete con los otros Y pagarás el precio Uff Los humanos No son tan débiles ¿Cómo crees? Dios Permíteme enviarte De vuelta al abismo No Ay, ap puta madre ¿Qué carajos pasa? ¿Qué le di? No, no Ay, Dios mío ¿Cómo hacen eso, amigo? ¿Qué les pasa, weón? Amigo, le dispararon arpones No Ay, ¿quién es el hijo? No, hijo de puta Kana ¿De dónde ha salido eso? Kana ¿Quién le disparó? Ya sé quién le disparó Ya Aquí está No, es el hijo de Yo les digo Yo les digo, weón Mátenlos, mátenlos Bota tenía pa' matarlo Kana tenía pa' matarlo Y no le hace Como si nada hubiera pasado Lo dejan al pibe Tranqui Es el hijo de puta Yo sé que es él Yo sé que es él No, no Es el doctor Es el otro hijo de puta El que tiene una marca El que quería matar al padre Ese Sí, es que es obvio Es él Es obvio que era él Por su gorrito Y todas estas cosas Se nota que era él Es el hijo de perra este, weón No No Uy, le están haciendo Nada, le están haciendo Mierda a Kana, weón ¿Por qué? ¿Crees que me sentaría Y dejaría que te convirtieras En el héroe De esta nave? Hijo de puta Kana Dale Te voy a volar En pedazos ¿Qué es esta mierda? Leí Es Twitch Dice Twitch ¿Qué le pasa? Le salió un bulto De la nada No Destruyó la nave A mí ahora se va a inundar El barco Bota Bota Bien 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 Uh No tiene cola Está subiendo ¿Cómo carajos Escala esta cosa? ¿Crees que puedes alejarte De mí? Estamos tan cerca De matarlo Cono Dale Por favor Kana Por favor Kana Dios mío 125 capítulos Matalo Ya no quiero verlo Nunca Tienen que matarlo Ya weón Voy a leer todo de frente Estoy enojado Weón No puede ser posible Weón Para atrapar Ese monstruo Pero tú lo dejaste escapar ¿Dale? Bastardos Dohu ¿Sabes lo que le pasa? A los que van en contra De las leyes Mejor que nadie ¿No? ¿Qué? La regla de hierro Que siempre estás diciendo Rompiste tres de ellas ¿Cómo te atreves A levantar la voz Contra mí? Sucia perra Refugiada Obstaculizaste Los deberes De un arponero Intentando matar A un compañero arponero ¡Cállate! Soy un arponero De clase alta ¡Yo soy la ley! Y lo más importante Pusiste la unión Busan en peligro Por favor Kana Deja de hablar Saca tu espada ¡Cállate! Te voy a enseñarte Voy a enseñarte modales Te sentencio a muerte Por favor Hazlo sufrir al menos No No le voló la cabeza No Muy rápido Kana Hija de puta Era más difícil No Hálo sufrir Ya le voló la cabeza Mira que Lo hagas sufrir No puede ser posible Amigo Ese pibe No merecía Morir tan rápido No Merecía morir Cruelmente Amigo No No Me vería Afuera La mierda Uf Amigo Esto es una portada Kono Bota No Está hecha mierda Weon Debo ir a ayudar A Bota Kono Bota Te tengo que entrar Sí No Hijo de puta No Es un monstruo marino No Pfff ¿Cómo carajos Escala esta porquería Weon No ¿Qué está haciendo? No está atacando a la gente Solo está subiendo ¿Qué le pasa Weon? No vas a ir a ninguna parte Te mataré Antes de que lo hagas No ¿Qué hace la hermana acá? No sé qué le pasa a la hermana Tres horas antes En el laboratorio Doctor Foyt Lita No estás herida Mi experimento se ha arruinado Es peligroso aquí Así que evacúa la cubierta superior ¿Qué? ¿Me has hecho? Yo sabía No lo estaba curando Mira esa cara Hijo de puta No lo estaba curando He estado recolectando Los mutágenos Que extraje De Kentrassi En esta semilla Todo este tiempo Y lo he estado inyectando En los tanques de agua Por el bien Por el bien De la evolución Humana Bus ¿Qué? ¿Nos está convirtiendo A todos en bichos O qué? He recolectado Los mutágenos Que extraje De Kentrassi En esta semilla Todo este tiempo Ok Y lo he estado inyectando En los tanques de agua Por el bien De la evolución Humana Bus Pero fue entonces Cuando apareció Una semilla mejor Tú Joder puta Confía en mis agallas Y ahora Tiene los mutágenos De Kentrassi Corriendo por tu sangre Ahora no solo tiene A A Gendo Ya tienes a los A las de Gennot Y ahora tiene las de Kentrassi Claro Tiene dos Amigo Al final La final boss Es la mina La final boss Es la hermana ¿Puedes sentir el cambio? ¿Todavía tienes el control De tu conciencia? Ah Alita Tu ojo Es hermoso Esa mina Va a ser la final boss Si o si Lo tengo asegurado No tiene idea De lo que es realmente Doctor Ya no importa Solo muéstrame Que es lo que puedes hacer ¿Y qué puedes hacer? La misión ha fallado Kentrassi ha escapado De la cubierta baja ¿Qué demonios Están haciendo Nuestras tropas? Todos Todos han sido Barridos Está Incluso Khan Está inconsciente ¿Kana también? Patético ¿Cómo pudiste fallar En derribar Un monstruo marino Con todos Esos hombres? Eso No significa Que no hay nadie En la cubierta Que pueda detener A Kentrassi Estamos en vivo ¿Qué? Hay periodistas Acá Estamos en vivo En el área B12 Donde ha ocurrido Un desastre El lugar Es actualmente Lleno de cadáveres ¿Qué manejo Esto de la tele Weon? Si con el agua Se están peleando Imagínense con todo esto Sigue mirando Para saber más Sobre las consecuencias Del ataque Hay de la clase alta ¿No? Oh La cubierta inferior Está en graves problemas Incluso mató a niños Que monstruo Tan despiadado Pobres almas No creo No creo que pueda pasar La noche Sobrio Dame otro trago Capitán Abre las cubiertas Inferiores Y atrae al monstruo Hacia él Tenemos que evitar Que la nave Sigue siendo destruida Pero si hacemos eso Kentrassi comenzará A atacar A los pasajeros En la cubierta Inferior Será una vez Que llene Su hambre Hijo de puta Quiere darle de comer A los de abajo ¿No? Quiero que abran Las cubiertas Ahora ¿Ah? Abran todas Las cubiertas Inferiores Si señor ¿Ah? No ¿Quién está ahí? ¿Qué hace el? Lita ¿Tú estás? ¿Ah? No No me jodas Que controla La bestia No me jodas Que la controla Que buen panel Este de acá No me jodas Que la controla ¡Oh! Por eso subió ¿No? Lo está controlando No What the fuck ¡Oh! ¿Qué está haciendo aquí? ¡El monstruo! ¡Alguien ayuda! ¡Oh! ¡Ah la mierda! ¡Pfff! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Pfff! ¡No! ¡Ah la mierda! Lita los está matando A todos Prácticamente ¿No? ¡Es un monstruo marino! ¡Pfff! 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 ¡Ah! ¡A mí me está destruyendo Todo el barco! ¡Pfff! ¡Uy no! Bota lo va a ver ¡Ese bastardo! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Lo mató a todo weón! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡El cine weón! ¡Uy! ¿Ahora qué haces? ¡Lita! ¡Regresa! ¡Es peligroso! ¡Está bien, Bota! ¡Ella me mantiene a salvo! ¡Ella! ¡Mujer! ¡Sembra! ¡Ella me mantiene a salvo! ¿De qué estás hablando? ¡Camina hacia mí! ¡Despacio! ¡What the fuck! ¡Ella cree que soy su hija! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no es posible! ¡Sólo ven aquí, Lita! ¿Cómo que es su hija? ¿Qué está tirando? Antes de irme, quiero recordarte que estoy en directo en Twitch todos los días leyendo manguas y viendo anime. A partir de las 7pm, horario Perú-México. Así que pásate. Sé que no te vas a arrepentir.